Mundo, soy Blanquistela y Barrett, me da muchísimo gusto saludarlos aquí una vez más en su casa, el set de Manos Unidas porque en él, de nueva cuenta, aún más alegría me da poder recibir a nuestro compañero y amigo Oscar Marcial, líder de esta gran iniciativa. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo estar acá y siempre un saludo estar acá en el set de Manos Unidas porque en él. Bienvenido y gracias por atender a nuestra invitación. Gracias a ti por tenerme, gracias por acudir al llamado de nuestra comunidad. Y estamos aquí listos para darles seguimiento a lo que está pasando. Señores y señores, el día de hoy nos ocupa informarles de lo que ha pasado con el caso de la señora Teodora. Y precisamente por eso, hoy Oscar Marcial está aquí para decirnos cuánto se logró poder juntar para mandarle a la familia y fueron las entregas además en esta semana. Manos Unidas, en este lapso de estos días, pudimos juntar a través de estos padrinos y mandamos la cantidad $12,830 pesos para la familia Pérez Pérez. Muchas gracias. En este lapso de estos días. Y eso habla solamente de su solidaridad, de todo lo que quieren a la señora Teodora y cómo el pueblo de Santa Catarina Quiané pone el ejemplo, no solamente a Oaxaca, al mundo entero de lo que se puede lograr cuando la gente se une. Pero por favor, ya dime, ¿cómo se encuentra la señora Teodora en este momento? ¿Cuál es la situación de salud? Pues obviamente es algo grave, es algo grave, una hemorragia ahí cerebrada para la señora Teodora, desafortunadamente. Nos comenta eso, familia, que está un poco estable y que mañana se va a cirugía. Y esperamos que, esperemos que primero, primeramente Dios, que se componga y todo salga bien. Bueno, ahora con la buena noticia de que ya la señora entrará a quirófano este fin de semana, necesitamos decirles que al principio estaba tal la desesperación de poder juntar ese dinero que cuando llegaron los primeros donativos se le dio la primera entrega a su esposo. Claro, manos unidas porque Arne, como es costumbre, se acercó a la familia y pusimos nuestro granito de arena y después salió el video, después hubo el llamado y ahora se colectó esa cantidad extra que en estos momentos vamos a ver la segunda entrega para la familia, algo muy, muy emotivo para mí y pues ya saben, es algo muy triste a la vez, pero me da gusto que la gente reciba la ayuda que estamos consiguiendo acá, ¿no? Estoy de acuerdo completamente, de acuerdo contigo, Oscar, que es importante para ti, pero también yo le quiero decir gracias a toda la gente que hace posible esto, los del equipo que están allá en el pueblo están al pendiente de que se le entregue a la persona a tiempo la entrega y yo sé que tú acabas de anunciar nada más la segunda entrega porque es la más sensible, es la que más nos hace identificar el dolor de la familia en este momento y de la angustia que tienen por la señora Teodora, pero también vale la pena la entrega del primer sobre porque la verdad su esposo nos ha tratado increíble y está muy agradecido con todos y si me lo permite, si estás de acuerdo, yo quiero presentar los dos videos. De parte mía y de parte de mi familia, de todas las más sinceras gracias por el apoyo que ustedes me han brindado de manos unidas de Keané, gracias, muchas gracias, que Dios les dé más fuerzas y que Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias, el señor Tanís, que es mi persona, está recibiendo este apoyo, que le agradece a todos los hermanos unidas que están apoyándonos, gracias por todo, que Dios me los bendiga, señor mío, dales más fuerza para hacer esta ayuda que están dando, gracias, gracias Oscar por todo y todos los que han apoyado aquí para mi esposa, les damos las sinceras gracias, gracias por todo y que Dios los ayude, aquí están, me han entregado la ayuda, gracias, gracias Oscar y gracias a todos los que están por ahí para que vean que sí existen manos de ayuda, gracias. Oscar, ay no, ahora sí voy a llorar, gracias, de verdad, señor, gracias por confiar en nosotros, gracias por dejarnos colaborar con un granito de arena. Claro que sí, un saludo ahí a Tanís, su familia, esperamos que se recupere o haya una pronta recuperación buena y sana y aquí estaremos para tener la mano si es que nos necesita, ¿no? Y seguimos al pendiente por si alguna otra persona quiere donar, que es el padrino de la familia, con mucho gusto, me pueden contactar, ya saben, aquí está mi número de teléfono, me pueden contactar por Messenger, Facebook, lo que ustedes gusten, WhatsApp, WhatsApp es más rápido, sale, así que por favor, ahí, no dejen de apoyar a la familia Pérez Pérez, que aquí estaremos esperándonos. Y con muchísimo gusto, si nos permiten también, y a través de las hijas de Doña Teodora, a través de su esposo, estaremos dando los promenores de su estado de salud, porque se merecen también saber cómo va avanzando y cómo va progresando y evolucionando la salud de Doña Teodora. Por lo pronto, después de una semana de estar ahí en el hospital, más de una semana, hoy ya las condiciones que los doctores requerían para poder meter la quirófana, por lo menos ya vamos a poder ver el anticipo de la cirugía, y también, por supuesto, su condición física nos permitirá estar orando ahora, porque la cirugía y las manos de Dios dirijan las manos de los cirujanos, como lo leí en un mensaje hermoso que te mandaron por Facebook, alguien lo escribió, no me acuerdo quién, ¿tú te acuerdas? Sí, Adela Venegas. Doña Adela, mire, le robé la frase, pero es suya, pero ya ahora es nuestra también. Gracias por de verdad esa frase tan increíble, y bueno, pues recuerden que todo esto es posible, porque, manos y nada, es porque Anet. Somos todos. Nos vemos en la que sigue. Hasta pronto.